La Policía Nacional llevó a cabo un operativo en la mañana del jueves en la intersección de las avenidas Federico Villarreal e Industrial, donde arrestaron a uno de los presuntos implicados en el asesinato de una mujer, quien era madre de familia, y fue asesinada el año pasado en los alrededores de una universidad privada ubicada en la avenida América Sur. Mire, nosotros en esta investigación, si bien es cierto, los hechos ocurrieron el año pasado, pero nosotros nunca lo dejamos de lado este caso. Hemos venido realizando todas las acciones de seguimiento, la visualización de las cámaras, recurriendo a información de inteligencia privilegiada que hemos nosotros manejado, y precisamente el día de hoy se acaba de ejecutar la medida judicial que nos ha consentido el Poder Judicial. Hemos hecho el allanamiento y la captura de este sujeto que ha participado directamente en el homicidio de esta ciudadana. Él tiene doble rol en esta investigación. Tenemos conocimiento que él fue el conductor de la motocicleta y también el que efectúa los disparos. Entonces, eso ya se va a materializar con las investigaciones que se ha efectuado acá, en esta unidad especializada. Información de que esta persona, muy posiblemente, haya recibido una amenaza de un sujeto que ha sido su expareja, que está cumpliendo una sentencia judicial en el penal del milagro por el delito de violación sexual. Entonces, todo eso se va a configurar. El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, Javier Méndez, informó que esta intervención tomó varias horas en un taller, que también funciona como cochera. Finalmente, la persona detenida fue trasladada al Complejo Policial de San Andrés para realizar las diligencias correspondientes.